Hoy vamos a preparar unas deliciosas banderillas de salchicha y queso, una receta fácil y muy sabrosa. Lo primero que haremos es atravesar las salchichas con palitos para brochetas y listo de una manera fácil y rápida. El tamaño puede ser a tu elección, las puedes dejar enteras o las puedes cortar más pequeñas y para estos necesitaremos palitos pequeños o mondadientes. Ahora haremos unas banderillas de queso, así que cortamos y repetimos la operación. Vamos a incrustar con palitos. Para cubrirlas haremos una mezcla. Vamos a utilizar una taza de leche, dos tazas de harina para hot cakes. A continuación una pizca de sal, además una cucharadita de mantequilla, dos huevos y una cucharadita de polvo para hornear. Y eso es todo, vamos a licuar. Por cierto también pueden mezclar en un bowl con la ayuda de un globo. Sumergimos las salchichas en la masa y nos aseguramos de que se cubra muy bien. Ahora toca freír dando vueltas para que se dore perfectamente. Aproximadamente uno o dos minutos. Para freír las banderillas de queso la pasamos por harina y sumergimos en la masa. Nos podemos ayudar con una cuchara y a freír. Recuerden, este procedimiento es a fuego medio bajo para que no se nos queme. Opcionalmente pueden colocar mayonesa, mostaza, salsa ketchup o valentina. Bien familia, espero que les haya gustado esta receta fácil y muy sabrosa. Hasta pronto.